Bueno, ya cogí medidas aquí. Vamos a darle corte a este tubo. Primer corte y volvemos a medir. Ah, no, que no espacio nada esa otra corta aquí. No lo voy a hacer la gevalva todavía porque la gevalva me hace una vez que tuvo bien difícil. A ver que no me acuerdo si a dónde es que tenía que llegar. Ok. Ahí mismo, más o menos, ¿dónde está? Ahí mismo podemos hacerlo ya. Ah, está afloz de la primera. El mismo pedazo de corte, el mismo pedazo que puedo usar para empatarlo. Pero no le voy a hacer la gevalva. Porque ahora mismo no tengo como hacerla. A ver que vale mucho más duro cuando tiene la gevalva. Vale. Vale. Perfecto. Este tubito está aquí metido. Tiene que ser... Ah, no, está bien. Estamos bien. Vale. Tengo que hacerle la gevalvita para asegurarme que no lo escupa cuando él también le guste, eh. Si no, lo va a escupir bien cabrón. Vale. Ahora yo creo que tengo un poco más de climbers. Todavía. Estoy dependiendo de estar en un nephew rendiente para que se no pourdi la Sirre. Chau, la voz que va.. Cambié todos los plazos a tomar mem Ș tremendo Fueron a ponerlo hasta el mismo tamaño. Buah, lo cy.. Buah, lo cy.. Buah, lo cy.. Puede ser la mierda en elему велicto. Ahora, ahora sí papillón, mira, ¡paps! Ahora es cuestión de hacer el bracket. Ya, bello, exótico. Bueno, cogiendo medida de un bracket, para hacer un bracket. Miren este, se me coge para el otro lado algo, pero no sé si todavía lo voy a hacer, porque se me ocurre que puedo coger una barra con rosca, como si fuera un esparra muy largo, y lo puedo coger desde arriba. Pero, no sé todavía. Ahora, ahora. Vamos a coger esto. Esto lo habíamos usado, ¿no? Y lo he doblado por aquí. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Ay cabrón! ¡Qué suerte! Y qué suerte que está saliendo al de abajo... Porque se me había olvidado poner las manga del trote. ¡Jajajaja! ¡ freshlyla! Que buena suerte... No, aunque no te suelte nada, porque ya no es una mierda de clamp, no lo puedo dejar Ahora sí Yes, sir Yes, sir No hace clic Aquí abajo, este cabrón que fue indifícil de sacar, va ahí, y este otro cabrón va ahí Pero nada, vamos a ver si conseguimos el tornillo y el clip Antes de ponerle el cobel ese de ahí Cabrón Listo ¿Qué pasa? ¿Cómo está aquí? ¿Cómo vas a poder bregar en la jodiacrama? 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 No sé. 7, 210. Es una mierda. En el estándar es un poco más fácil porque no tiene una línea de aceite. De transmisión. Pogiendo para el frente. Y en este esta línea está modificada. Un poco más jodón. No puedo ni nada con el gatillo. No puedo ni sacar esta mierda por aquí. Imagínate de sacar el starter. Hombre, lo que pienso es cómo voy a hacer la jugada. Voy a tener que poner una torre en este lado. Sacar el gato y irme para el otro lado. Bueno. Vamos allá. Está levantado al otro lado. Estoy seguro que aquí necesito una copa cortita. Pero vamos a ver. No me acuerdo. Estoy seguro. Voy bien. No sé. 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 No tenía ningún problema de eso, se estaba bien apretado. Esto ya es bien puesto. Aquí me falta, terminar de sacar este el busto por el carajo, terminar de sacar ese, ese grande lo voy a hacer bajar y que esté detrás de ese lo voy a sacar para el carajo. Y tengo que terminar de cortar los troncos grandes del lemango. Me falta el tronco macizo, de una de ellas. Yo tumbé esto en tres partes, una, dos, tres. Ya uno de ellos, uno de ellos ya está picadito, esta montaña completa de cantos del palo cortados en tamaños que yo pude mover y tirarlos ahí. Ahora mismo lo que me falta es este, este pedazo que está ahí tirado. Ese pedazo que está ahí tirado grande, pero ese cabrón pasa hasta allá, con esas ramas que están para arriba. Una vez tumbé esas ramas que están para arriba, me concentro en el canto de este lagu. Esta todavía tengo que bajarlas un poquito y entonces he puesto un bale ese que falta. Ese está bien pendejito, pero está derecho. Todos estos estaban inclinados, yo sabía para dónde iban a caer más o menos. Les daba un corte en V por un lado, y eso más o menos lo dirige para donde yo quiero, pero ese está derecho. Ese no sé, puede corte a cualquier lado. Yo lo cogería para que cayera para allá, pero entonces tiene el peso para acá, pero no sé si va a venir para acá. Aquí, con la línea esta aquí. El tal te está descansando encima de la línea ahora mismo. Ahí me pilla. El cabrón no pesa nada. Sí, en el gamma 802, ya hay herramientas de visualización del trozo. Entonces llevo ahí, y ahí no puedo hacer más nada, la vida de abajo no me está jodiendo ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, un volcabé perfecto. Bueno, ahora es lo que el me llama, me necesito consultar si quiero hacerlo de los focos o no. Este, sacar el bumper para sacar los focos, los voy a pintar de negro por dentro y le vamos a generar los lentes, que están bien cuarteados, pero por lo menos que se le vaya lo amarillo. Lo cuarteado eso, las microfracturas, no se le van, porque eso es plástico microfractura. Pero de que quede en clic el blanquito transparente como tiene que ser, eso sí. ¡Diablo, nos hace filtro! Y esta canto de goma que cayó ahí. No están esos filtros, brother. ¿De dónde carajo cayó esta goma? El oil cooler de transmisión que le pusieron miniatura. Y a dios carajo, porque este carajo tiene el oil cooler de power steering acá al frente. Esos partidos son inventados. Eso no va ahí. ¿Con qué propósito hicieron eso? Y este drake. ¿Qué? No lo sé. Anyways. No conseguí el... Lo que estaba mencionando, el clear. Hasta mañana. Tengo que ir mañana. Él me dijo que los potes le hacen entrega hoy de todos esos potes. Eso mañana. Que pase mañana. Lle Igual. Vuelto a Lyca. No. Tengo que ir. Barriga. Están más jodidos de lo que parecía 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 Gracias por ver el video ¡Vamos! No sé si aquí se va a apreciar la microfactura en forma de gota. Ya está. Perfecto. Voy a dar el lío otra vez, estoy corriendo el tiempo. Voy a dar el lío otra vez. Voy a dar el lío otra vez. Y acabo todo por hoy.